Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Eunice y ya hoy por fin, como se pueden dar cuenta en el título en la parte de abajo, les traigo el video del sorteo que les tenía pendiente para los que me siguen desde hace tiempito atrás, yo les comenté que cuando llegáramos a los mil suscriptores les iba a realizar un sorteo un poquito grande en agradecimiento a todas las personitas que domingo a domingo ven mis videos pero había tenido unos cuantos contratiempos, entonces no me había sido posible grabar este video pero ahora sí, ya estoy acá por fin grabándoselos en la actualidad ya somos 1.200 personas en este canal, la verdad es que les quiero agradecer a cada uno de ustedes por formar parte de esta comunidad y como muestra de cariño voy a estar haciendo este sorteo y como sorpresa y que ya se los comenté en mi cuenta de Instagram, la semana pasada en lugar de ser un ganador van a ser dos ganadores y pueden ser de cualquier parte del mundo, no importa si no eres de Guatemala, puedes participar en ese sorteo y por acá tengo ya las dos cajitas, esta va a ser para el primer ganador y esta otra para el segundo ganador así que para ver cuáles son los productitos que se van a estar ganando, comencemos bueno, las reglas del sorteo se las voy a estar compartiendo al final del video y para mientras les voy a estar enseñando cuáles son las cosas que se van a ganar entonces vamos a empezar con la caja de abajo, con la grandecita que es la que se va a ganar el primer lugar si se recuerdan el año pasado que estuve recibiendo las cajitas de BoxyCharm y Ipsy estuve acumulando varios artículos para incluirlos en este sorteo incluso también en las cajitas que estuve recibiendo este año estuve sacando algunas cositas para podérselas dar a ustedes acá ya las tenía empacadas listas para el envío y esto es lo primero que viene acá, esta es la primer cajita entonces, ¿qué les gusta primero? vamos a empezar con el primer entonces lo primero que tenemos por acá es un primer de la marca Hila Mask esta es una marca que utilizan mucho los make up artists en Estados Unidos entonces se van a estar ganando este primer de acá la verdad es que está bastante bonito y lo que me gusta más es que trae aquí una su cucharita y es como en gel, ahorita no se los voy a abrir ese lo va a abrir la ganadora en su casita y ese es el primer artículo bases no les estuve incluyendo porque no sé cuál va a ser el tono de la persona que se vaya a ganar esto de acá luego vamos a continuar con las cejas y acá lo que tengo es un mini kit de la marca Beauty Creation este kit de acá es bastante bonito tiene como las sombritas en polvo y además trae un kit para perfilarse la ceja e incluye también unos iluminadores que los pueden utilizar no solo para iluminar el huesito de la ceja sino que también como iluminador de todo el rostro y es este de acá, trae un espejito bien bonito y estas son las sombritas y el kitsito que les estaba mencionando y además la cajita está bastante bonita es una cajita como metálica y al terminarse los productos de acá siento que les podrían dar uso también a la cajita que queda luego nos vamos a los productos para los ojos y ahí voy a estar incluyéndoles estas dos paletas que ustedes estuvieron viendo en la cajita de Boxy Charm hace poco y la verdad es que son dos paletas bastante bonitas esta de acá es de la marca Violet Boss y también viene con un espejo bastante bonito y los tonos son como colores tierra y tiene uno que otro verdecito espero que la personita que le llegue esto disfrute bastante de estos colores que la verdad es que están bastante bonitos y la otra paletita que viene por acá es de la marca Lime Crime esta es una marca bastante viejecita yo me recuerdo que de estos tuve unos labiales hace como 5 o 6 años y es esta de acá esta es la Venus 2 y como se dan cuenta es como en tonitos rosados y viene acá Venus también trae un espejito de muy buen tamaño y a diferencia de la otra que trae tonos como más tierra y verdes esta de acá trae unos tonos más rosados creo que la paleta se complementa una con la otra y continuamos con las paletas también les incluí una paletita de acá de la marca Pretty Bulgar esta es una face palette que contiene iluminador rubor y también contorno también incluye un espejo bastante grande y estos de acá son los tonos siento que son tonos que le van a todo tipo de piel solo es como de sabérselo combinar y luego vamos a regresar a los ojos tengo acá una máscara de pestañas de la marca Lily Lashes esta marca Lily Lashes tiene unas pestañas postizas increíbles y también tiene su propia máscara de pestañas y es esta de acá ya saben que esa no la puedo abrir entonces también va incluida en esta cajita luego continuamos con productos para ojos y esto de acá es una sombra líquida de la marca Appeal esta estuvo viniendo en la cajita de Boxy Charm hace como uno o dos meses y es un tono dorado bastante bonito entonces es para que complementen su look con esta sombrita de acá y lo otro que tengo y que se me había olvidado mencionarles es este corrector de la marca Yeka este es un corrector de color y viene en tono rosado la verdad es que sí está todo aplastado este creo que también me vino en Boxy Charm o en Ipsy y es este de acá ya como les comenté antes a veces las cajitas que me venían los productos de Boxy Charm o Ipsy vienen algo dañadas y esta no es la excepción y no sé por qué viene como aplastadito y acá sí van saliendo los últimos productos lo siguiente que viene acá es este Lip Gloss de la marca de Sephora este se los estuve comprando yo hace poco y es en el tono 03 se ve que es un tono bien bonito entonces también lo voy a estar incluyendo y de la marca Mia Secret les voy a estar incluyendo este par de pestañas que son en el tamaño 757M son bastante naturales entonces espero que les quede bien y por último un esmalte de uñas que es de la marca Sally Hansen y este es en el tono 170 Hot Tamale y es este de acá que es un color como rojito chile y estos son todos los productos que se va a estar ganando el primer ganador y los artículos que se va a estar ganando la segunda persona que gane el sorteo los tengo incluidos en esta cajita de acá de Boxy Charm pero no es una Boxy Charm solo es la caja y se ven de esta manera voy a empezar con las paletitas que tengo de este lado la primera es esta de acá que es una paletita de la marca de Yuya y es la que se llama Rubor Tres Pasos también trae un espejo bien bonito y acá están los tres colores y se refleja un poco el aro porque todavía tiene el plastiquito pero son tres colores que son bien bonitos y he escuchado muy buenas reseñas de esta paletita entonces una de ustedes lo va a estar probando y me cuenta a ver qué tal la siguiente paleta que tenemos es esta otra de acá que es una paletita de la marca Ace Beauty creo que se dice y es una paletita que tiene contornos para el rostro también trae un espejo de muy buen tamaño y trae estos tres tonos de acá vamos a quitar el plástico trae estos tres tonos de acá uno más oscuro y poco a poco se van aclarando estos productos y están muy oscuritos para su piel también los pueden utilizar como sombras para ojos o incluso para perfilarse las cejas lo siguiente que viene por acá es este corrector de la marca Covergirl en el tono no medium deep escogí este tono porque creo que es como más universal para las personas y también les voy a estar incluyendo este lip gloss yo de hecho tengo uno igualito es de la marca Covergirl también y esta es la colaboración que hicieron con Katy Perry entonces el lip gloss tiene un gatito bien bonito ahí arriba y este es en un tono rojo y deja los labios bien hidrataditos y la verdad es que a mí me gusta bastante entonces por eso les decidí incluir uno a ustedes también y también les voy a incluir un producto para las cejas solo que esta paletita es un poquito más pequeña trae dos sombritas una un poco más oscura y una más clara y esta también trae un gel que es para fijar las cejas para que no se les estén moviendo durante el día y este es de la marca Clean Color y ahora pasamos a la paletita para los ojos este es de la marca de Maybelline en el tono 440 y es como de tonos azules y se llama The City Mini Palette y por la parte de acá atrás trae una sugerencia de cómo utilizarla y la verdad es que se ve bastante bonita y para complementar esa paletita les voy a estar incluyendo esta otra sombra líquida de la marca Studio Makeup y viene en el tono Gold es un tono dorado bien bonito que sirve para utilizarlo como topper en los párpados y también para los ojitos voy a estar incluyendo esta otra máscara de pestañas de la marca Covergirl esta máscara de acá es resistente al agua y viene en el tono 825 que es Very Black y dice que ayuda a dejar un volumen increíble en las pestañas entonces por eso también la incluimos y por acá se había quedado perdida una paletita de acá esta es una paleta de iluminadores de la marca Lovecraft y trae dos iluminadores uno es en el tono Aurora y en el otro en tono Boreal y también trae un espejito bastante bonito quitamos el nailito y estos de acá son los dos tonos están bastante naturales y creo que le acabo de meter el plástico y le hice hay una gran línea pero eso fue ahorita lo siento y por último también les voy a estar incluyendo un esmalte de uñas este es de la marca Covergirl y es en su línea de brillantes y este es en el tono Lady Grande algo así pero es un tono bastante bonito como un borgoño y les va a quedar bien bonito en sus manitas y esos son todos los artículos que se va a estar llevando nuestro segundo ganador bueno y ahora vienen las reglas acá deben de prestar mucha atención las reglas son bastante sencillitas lo primero es que este sorteo va a estar vigente desde hoy que estoy subiendo este vídeo que es domingo 30 de mayo hasta el domingo 13 de junio y el ganador va a ser anunciado el miércoles 16 de junio la segunda regla es estar suscritos a este canal y la tercera regla es tener activada la campanita de notificaciones como cuarta regla deben de seguirme también en mi cuenta de Instagram que es esta que les va a estar apareciendo por acá abajo la siguiente regla es darle like a este vídeo y también debes dejar un comentario en la parte de abajo el comentario debe de incluir porque te gustaría ganar uno de estos dos premios de dónde eres y cuál es tu usuario de Instagram porque por ahí voy a estar contactando a los ganadores y básicamente esas son todas las reglas si se me olvidó alguna de todos modos las reglas se las voy a estar dejando en la cajita de descripción abajo y eso ha sido todo por este vídeo muchas gracias a todos los que forman parte de esta mini comunidad yo sé que a veces los tengo un poquito abandonados por acá les voy a estar compartiendo dos sugerencias más de vídeos y nosotros nos miramos la próxima semana adiós ¡Gracias!